Si triunfar es lo que quieres, no te rindas, sé que puedes, es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo. Si triunfar es lo que quieres, no te rindas, sé que puedes, es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo. Si un sueño tú quieres hoy lograr, y es algo muy bello y especial, con fuerza debes luchar y serás sensacional, y aunque encuentres mil dificultades, da todo de ti. Vive dispuesto a triunfar, y como el viento a volar, si quieres todo lograrás, sí, sí, sí. Vive dispuesto a triunfar, y como el viento a volar, si quieres todo lograrás, lograrás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!